¿Por qué me quedas después que estrenas tu cuerpo? Cuando me da tu otra vez a curiosidad Cuando me mueres es todo, si es loco de Pues si decidas otra vez regresar Ya no es tarde que no te desmoronar No tiene más que un parque de dos, dos, tres Cuando me mueres es todo, si es loco de No tiene más que un parque de dos, tres Cuando me mueres es todo, si es loco de No tiene más que un parque de dos, tres No tiene más que un parque de dos, tres Cuando me mueres es todo, si es loco de Si te va, si te va, si te marchas Si te va, si te va, si me cambias Si te va, 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 si te va ¡Gracias! Gracias.